No puede volver a pasar esto, estamos jugando la eliminatoria que son duras y esas desconcentraciones nos cuestan. Por lo que pasó hoy acá, se abre el marcador con una pelota parada y bueno, después fuimos a buscar el partido y nos quedan en segundo. Estamos con deuda a todo el equipo, este es un equipo que tenemos que empujar. Lo que pasó hoy es de todos, como técnicos, como jugadores, como todos. Responsabilidad de nosotros, estamos en el campo nosotros, tuvimos una... no vimos cuando sacaron rápido, no nos hablamos y nos tocaron. Falta mucho todavía, si bien en la eliminatoria pasada comenzamos casi igual, hoy tenemos que levantarnos con un grande convocatoria. Sentazo directo al rostro, por eso el labio así. Sí, sí, pero bueno, desimosamente no se pudo hacer más por sacar puntos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!